Pues hoy estamos con DJ Nano y también con Luceral, que además de DJ también es blogger e influencer. Chicos, vosotros os conocíais de antes por vuestros trabajos, además los dos sois madrileños. ¿Os conocíais o es la primera vez que os veis? Yo sí, yo por supuesto, como no lo voy a conocer, un referente e inspiración para todos los que nos dedicamos al mundo de DJ. Entonces yo, por supuesto, faltaría más. Yo también la conocía, pero no la habíamos coincidido, o sea que es un momento maravilloso para conocernos. Me acabo de morir. Ya, o sea que estupendo. Lo que vamos a pretender hacer hoy aquí es un dibujo, un retrato, un viaje por vuestro Madrid. Chicos, vosotros dos sois madrileños de toda la vida, viajáis muchísimo por trabajo, así que ¿qué hace a Madrid diferente y especial de otras ciudades? Luceral, venga, empezamos contigo. Bueno, para mí Madrid es mi casa. Yo he nacido aquí, nací en la calle Lagasca. Bueno, no, en la calle Lagasca específicamente, pero vamos, fue la primera casa en la que viví en Madrid. Y lo que más especial me parece es que es una ciudad que acoge. Tú llegas de cualquier parte del mundo, de cualquier parte de España, y en Madrid se hace familia. No importa qué idioma hables, qué cultura tengas, se hace una familia. Tienes tu familia de sangre y tu familia de Madrid. Y eso lo dice todo el mundo, alrededor del mundo. ¿Ano? Bueno, en mi caso yo soy del barrio de Moncloa, exactamente de la calle Sacperal. Un barrio que me vino muy bien luego para dedicarme a lo que me dedico. En su día, los años 80 y 90, era el sitio absoluto de ocio nocturno de la ciudad. Y bueno, pues aparte de ser un barrio muy familiar, por supuesto, luego me vino muy bien para empezar a trabajar en lo que trabajo. Dicho esto y como ha dicho ella, creo que Madrid, y lo digo siempre, yo soy muy madrileño, soy muy gato, tengo la suerte, como antes has dicho, de viajar por todo el mundo desde hace muchísimos años, y siempre el cuerpo me pide volver a Madrid. Siempre he tenido oportunidad de vivir temporadas fuera, pero Madrid tiene algo que no tiene ninguna ciudad del mundo. Y en parte es lo que ha dicho ella, es una ciudad que te acoge y que te hace sentir como, bueno, en mi caso, mi casa. ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza cuando alguien os dice Madrid? O escucháis el nombre de Madrid, de vuestra ciudad. Lo primero, así lo más rápido que se os pase por la cabeza. Claro, es que para mí familia. Me repito, pero enseguida, otra vez. Familia, casa, totalmente. ¿Dano? Pues exactamente, un sitio al que amo, un sitio al que estoy muy orgulloso de pertenecer. Y bueno, en cuanto oigo Madrid es como que saco corriendo el pecho. El lado madrigueño. Sí, sí, total. Te sale el gato. El gato, total. Bueno, Madrid también ofrece muchísima posibilidad de trabajo, trabajar en diferentes locales, también de diferentes cosas. Por ejemplo, Luceral también es blogger, influencer, supongo que te inspirarás en muchos sitios de Madrid para crear contenido. Luego, Nano, que aparte de ser un DJ súper conocido, también empezaste como Relaciones Públicas, porque tú también estudiaste publicidad. La gente habla del sueño americano, pero ¿vosotros habéis vivido el sueño madrileño también? Gracias, totalmente. Además, Madrid es una ciudad llena de posibilidades. Todo el mundo que se dedica ahora mismo a los medios publicitarios, redes sociales, todo el mundo termina viniendo a Madrid porque saben que es la ciudad donde tus sueños se hacen realidad. Es donde están todos los sitios importantes para crecer, sin menospreciar al resto de las comunidades. Pero ¿qué voy a hacer? Para mí Madrid es la número uno. Yo he vivido el sueño madrileño, lo he vivido, lo he disfrutado y todas las marcas están en Madrid y todos los grandes sitios están aquí. ¿Qué voy a decir? Yo en mi caso le debo mucho a la ciudad. Es donde me he desarrollado como artista y también como promotor, como empresario, con otros negocios que puedo tener. Mis mayores, como te digo, trabajo en muchos lugares del mundo y tengo la suerte que eso no es lo habitual, que por ejemplo los grandes eventos, los grandes conciertos, los más grandes que hago en mis trayectorias son en mi ciudad. Y que me haya acogido así la ciudad y los madrileños, pues es muy bonito. Es el que te hace todavía sentirte más orgulloso de ser madrileño, que hayan conocido y te hayan dado ese cariño a tu trabajo. Entonces, por lo tanto, efectivamente, el sueño madrileño para mí es una realidad absoluta. Vosotros lo estáis diciendo a lo largo de toda la entrevista de esta charla, sois de Madrid, así que vamos a hacer un recorrido por vuestro Madrid, chicos. Vamos a suponer que habéis quedado esta mañana, o mañana, porque hoy estáis aquí con nosotros. ¿Y dónde empieza vuestro día y dónde termina? ¿Cuáles son vuestros nicones, vuestros barrios, vuestros locales? ¿Cuál es vuestro Madrid? ¿Cómo empezaría ese día? Por favor. ¿Sigo empezando yo? Sí, me he empezado tú siempre. Qué bien, qué maravilla. Siempre. Nada, esto es para copiarme luego lo que digo, ¿verdad? ¿Cómo? Podéis iros alternando en la historia. Ah, venga, vale. Por ejemplo, tú dices dónde desayunáis, dónde tomar el aperitivito con la cañita. Claro. Pues mira, yo desayunaría 100% en un sitio que se llama, es una cafetería, está cerca de María de Molina y se llama... Ay, ahora no me va a salir. Jolín, qué pena. Bueno, pero como hay dos que me gustan, este no me sale. Es maravilloso, es una cafetería que hace esquina estupenda. Pero hay otro que se llama Federal Café, que también me encanta, que tiene un branch maravilloso, porque puedes levantarte a las 8 de la mañana, pero puedes levantarte a la 1 de la tarde, factible también, y te tomas el branch. Entonces yo empezaría quizás por Federal Café. Mira, en mi caso yo he vivido en muchos sitios de Madrid, ¿no? Actualmente vivo en Las Rozas, pero por ejemplo tuve una época que viví durante mucho tiempo en la calle Fuencarral. Y he hecho mucho de menos de la calle Fuencarral, bueno, por supuesto la vida, ¿no? ¿Qué tiene? Ahora ya me voy haciendo mayor, ya busco otras cosas, no tengo un hijo, no tengo tal, entonces busco un poco más de tranquilidad. Pero en la calle Fuencarral una de las cosas que he hecho mucho de menos son los desayunos. Y los desayunos eran un sitio que se llama La Austriaca, es un sitio de toda la vida, tiene muchísimos años, que regenta además una señora que es, dan ganas de llevarte la casa y que sea tu abuela, ¿no? De verdad, es un sitio espectacular y tiene los mejores, no sé si los mejores, pero en el top 10 de desayunos de Madrid, sin ninguna duda. Además, como te digo, es un sitio de ahí, del barrio, de toda la vida, ya antes de estar muy de moda como está Fuencarral y el centro, ellos ya estaban allí dando desayunos y comidas y me encanta ir allí siempre que puedo. Luego daríamos un paseo, ¿no?, para bajar un poquito el desayuno. ¿Por qué zonas? O unas cañas. O unas cañas, ya eso, según claro, a la hora a la que te lo mandas. Cañas. Es así. ¿Dónde vamos de cañas? 100%. Yo me voy al rastro. Lo que me da pena es que el rastro no sea todos los días. De verdad, me encanta, es algo que he vivido desde pequeña y siempre con mis padres era el rastro y ellos iban tomándose sus cañas, yo no, ya con 18 les pillé el relevo. Bueno, miento, con 16, no voy a mentir. Con 16 alguna caña me tomaba con ellos. Y era ese ir enlazando, luego comías por la latina. Entonces, para mí, el rastro 100%. Pues yo me iría, te llevaría a la calle Ponzano, por ejemplo. Nos íbamos a Ponzano, a tomar ahí también cañas. Se come muy rico también. Se come muy bien y, bueno, pues cañas y tapear un poquito, ¿no? Es una de mis calles favoritas. Luego también un sitio que me encanta muchísimo, tomar el aperitivo lo que dan a comer. Un local, bueno, como estamos diciendo locales, hay un sitio que se llama en Juan Bravo, se llama Carbón Negro, que voy muchísimo, es maravilloso, ¿no? Y, bueno, pues Carbón Negro ahora mismo está en mi top 3, ¿no? Y, pues ahí, por ejemplo. Venga, vale. Pero pagas tú. Pago yo. ¿Me has llevado tú? Pago yo, en el rastro, te toca a ti, chincha. En el rastro, venga, vale. Vale. Algún chollo encontraré para ti, seguro. Un inciso, ya que estamos en la hora de la caña, ¿sois más de caña o de tercio? Depende. Ya que tenemos la barra de Mau también detrás de Nano. Bueno, yo soy, a mí me gusta la caña cortita. Sí, a mí me gusta cortita, bien fría, que no se me caliente. Y me encanta, ¿eh? Que me ponga la caña en la barra ahí de Mau. Y en Madrid es que las cañas, vamos. La caña, la caña. No es por nada donde mejor se tiran las cañas, es la verdad. Sin duda. Sí, sí. Ya nos hemos tomado la caña y entonces nos tenemos que ir a comer. Ya. De general, vamos contigo, va. Ya. Es que es imposible. Mira, hay un cubano en el barrio de las Letras. Yo es que para los nombres soy fatal, así me va. Tengo una memoria de pez terrible. Pero es un cubano en el barrio de las Letras impresionante, impresionante. Luego, por supuesto, cualquier cocido madrileño, también lo que pasa que si luego queremos dar un paseo, difícil. O sea, si hay cocido madrileño por medio, no puede ser. ¿Cómo es este sitio de cocidos? ¿El bola o la bola? ¿La bola? La bola. Es que nunca sé si es el bola o la bola. La bola. La bola, que viene este señor y te pone la sopa, si sales de allí, he hecho una bola. Creo que le han puesto el nombre por eso. La bola, por cómo sales. Yo, sin embargo, nos iríamos, como digo, vivo en Las Rozas, soy muy de la sierra. Entonces, si íbamos a comer, iríamos a tres sitios. O a Guadarrama, al Sala, que es también uno de los sitios maravillosos que tiene Madrid. En el Escorial hay un sitio que se llama Horizontal, que recomiendo desde aquí encarecidamente. Es un sitio con las mejores vistas que vas a tener en todo Madrid, porque está en lo alto del Escorial. Se ve absolutamente el monasterio. Se ve todo. La comida es espectacular. O me quedaba por Torlodones, que está el Trasgu, que es otro restaurante también maravilloso, que tiene una carta que yo alucino, es la carta que tiene más amplia que he conocido. Y puedes comer desde un buen marisco a una buena carne, un buen pescado, comida elaborada. Y tienen el premio a la mejor fabada. Fíjate, siendo en Madrid, tienen el premio desde hace tres años consecutivos a la mejor fabada de España. Y la tenemos en Madrid. O sea que tiraríamos de sierra, en ese caso. Mira qué bien. Está paseando nada para bajar las cañas. Y después de comer, ¿dónde? ¿Cuál sería el plan? ¿Dónde vamos? Yo tiro al barrio de las letras, porque viví allí cuatro años y es que lo amo. Y tiro a unas compritas en el barrio de las letras que tienen unas tiendas impresionantes. Me encanta una de joyería que se llama Ginger and Velvet, que es increíble. Joyería artesanal. Además, yo recuerdo la primera vez que pasé por delante, vi las piezas y dije, bueno, esto debe ser carísimo. Además, dije, voy a entrar a ver. Y para nada. Llegas y dices, madre mía, ¿cómo es posible algo artesanal con unos materiales tan increíbles y a precios muy buenos? Entonces me iría a investigar por tiendas, un poquito paseíto para bajar la comida y compritas por todo el barrio de las letras. Bueno, en mi caso me ocurre una cosa. Yo soy muy tradicional y soy de hacer cosas que hace todo el mundo. Yo, por ejemplo, voy a Nueva York, que he vivido en Nueva York, pero sigo yendo ahora y voy a los mismos sitios. Pues en Madrid me pasa igual. Yo, por ejemplo, me voy al retiro. Y me voy al retiro después de comer y soy muy de coger mi bici, coger a mi hijo, irnos con el patinete o ir a dar un paseo. Pues a mí después de Madrid, por la tardecita, no en pleno mes de agosto, pero sí, por ejemplo, me encanta el retiro. Es un sitio donde voy a ir toal o a hacer deporte o tal y me gusta mucho vivir el retiro de Madrid. Y luego, ¿la caña de por la tarde o la copa? Ya depende de lo que queramos, ¿no? Yo caña, yo soy cervecera. ¿Caña siempre? Siempre, siempre, 100%. ¿Y qué forma sería? Por la tarde, por favor, te toca a ti. ¿Por la tarde? Pues a ver, por la tarde, es verdad que yo por la tarde no soy muy de tomar cañas, pero si tengo que ir a tomar cañas, pues voy. O sea, no hay ningún tipo de problema. Que te invito yo, venga. Venga, vale. Me llamas tú y yo te invito. Entonces sí, pues vámonos a la Gran Vía, ¿no? Vamos a la Gran Vía y vamos directamente al meollo absoluto de Madrid, ¿no? A recorrer, mientras vamos a las cañas, pues a recorrer la zona de Preciados, de Callao, nos vamos a la Plaza Mayor, a esos maravillosos, el Mercado de San Miguel, ¿no? Que es precioso, esas tabernas que hay tan míticas hace tantos años, ¿no? Y creo que es un sitio maravilloso. El Mercado de San Miguel y alrededores es genial el ambiente que hay ahí por las tardes. Pues totalmente de acuerdo. Yo pasaría por Plaza Mostenses, que hay un sitio que se llama De Mercado, que tiene una terraza, y ahí tienen además cerveza sin gluten, que está bien, porque vas alternando cuando ya llevas muchas cervezas, tomarlas sin gluten a veces es muy bien. Y De Mercado es un sitio maravilloso, la terracita, me da igual en verano, en invierno, la terraza es súper amplia, ¿qué pasa? Que claro, te dan las dos de la mañana, o sea, te saltan la cena, te saltas todo lo que sea, y hasta que cierran la terraza. Entonces yo pasaría por ahí 100%. Y luego tenemos que ir a cenar y alguna copita después también, ¿no? Claro, es que cenar, bueno, bueno. Pues mira, yo para cenar, por ejemplo, como se nos haría muy tarde, porque somos nocturnos, nos iríamos a Caripén, que Caripén, por ejemplo, es un sitio de los míticos de Madrid, que tienen cocina hasta las 2 de la mañana, ¿no? Entonces se hacen las noches interminables allí, y por ejemplo, serían unas opciones, ¿no? Caripén, además, fíjate, ahí estamos hablando del, bueno, del, joder, de la Almudena, del Palacio Real y demás. Estamos viendo todo Madrid hoy, en un día. El Parque del Moro, que es una maravilla, ¿no? El pasear por ahí luego después. O sea, que yo, nos íbamos allá, a Caripén. Bien, esto ya lo pagas tú, ¿eh? Eso lo pagas tú. Ya he pagado yo las cañas anteriores, pagando todo el día. A mí me gusta mucho un sitio para cenar que se llama CEST Madrid. Es una cocina nueva, sana, de repente te ponen un cachopo que tiene como un tercio de las calorías que tiene el cachopo del auténtico, te ponen... Y lo he descubierto hace poco, y me encanta, te ponen croquetas, que si las croquetas tienen 800 calorías, pues estas tienen 100. No para que comas, es para que te comas un kilo de croquetas, a gusto. Y liberada. Claro, liberada. Tienen un hashtag que se llama algo como comer sin culpa o algo así. Y también para cenar está bien porque no te pesa y no te carga. Aquí cocina, cocina nueva. Dentro tienen cocina madrileña con pocas calorías también. Tienen un mix, tienen todo. CEST Madrid, me encanta. Y luego con vosotros, claro, hay que irse ya de ruta, de locales, de Oce Nocturno, a tomarse una copita y a escuchar buena música. Y si ya pincháis vosotros, mucho mejor. Hombre, claro. ¿Cuáles son vuestros locales preferidos? ¿Discotecas? Claro. Ahora, claro, es que estará con algo bueno, pues a ver qué discoteca, qué local. Claro, para mí siempre ha sido un mítico ocho y medio, porque he ido muchísimo. Además de los primeros sitios donde pude pinchar fue allí, que era un sueño. Yo cuando iba, como consumidora de la noche, no me podía imaginar que algún día pincharía ahí. Entonces, claro, como fue, creo que seguramente fue la primera sala en la que pinché en mi vida. Y claro, para mí es por allí. Pero si es terracita, que a mí lo de las azoteas de Madrid es que me alucinan, me encanta Picalagartos, me parece maravillosa también. Entonces, para mí están esos dos, que no tienen tampoco que ver, pero me gustan mucho. Y Nano, tú has estado por las más importantes también. Sí. Tú has visto de todo, dinos algunas de las que más te gustan. Pues mira, la actualidad ahora mismo yo me quedo con Trueno, que es lo que es la sala Sol. Maravilloso. La sala Sol, hay una sala muy mítica, me quedo con Panda, que es una sala que ahora mismo pues voy mucho a pinchar ahí de vez en cuando. Hay un club que es la mítica sala Revolver de toda la vida, se llama The Bassman Club, que es tecno. O sea, ahí tendríamos que ir con las botas puestas y dispuestos a pegar buenos saltos. Bueno, Panda tampoco relajadito. No, no relajado, no relajado. El tranquilo, claramente no es... Y luego también, pues oye, Madrid tiene una oferta maravillosa, ahora en el momento que estamos menos, pero también, por ejemplo aquí mismo, nos encontramos en el pabellón número 9, que yo por ejemplo aquí he hecho espectáculos en el 9, en el 7. Y yo he venido a verte. Y has venido, pues es un planazo maravilloso, estar rodeado de gente, venía de toda España a un evento como el que hacemos con Noroviejo, y así que os invitaría a todos esa noche a venir a Noroviejo. ¿Qué es lo más raro que os ha pasado en Madrid? Pues que a mí me pasa de todo. Que se pueda contar. De todo, claro, claro. De todo. Bueno, a mí recuerdo una vez en el metro, yo no sé ni si mis padres saben esta historia, porque igual no la conté, no por vergüenza, sino por no darles miedo de lo colgada que puedo estar. Era, pues, finales de mayo, hacía muchísimo calor ya, y yo estaba en la universidad. Entonces, lo típico que vas corriendo a coger el metro, mira que te dicen, tú dices, ¿para qué repiten tantas veces? Tenga cuidado de no introducir el pie entre coche y andén. Yo pienso, ¿quién será el Tolai? ¿Qué tal? Bueno, yo iba en chanclas y eché a correr y efectivamente metí el pie entre coche y andén y me quedé. Entonces, claro, lo típico, la gente empezó a gritar, las puertas se cerraban. Digo, ¡mío, pierdo la pierna! Y yo solo pensaba, tengo que ir a la universidad, ¿y cómo voy a ir porque mi chancla va a estar ahí abajo? Me sacan la pierna, claro, me subo en el metro descalza, de un pie. Y yo estudiaba en Villaviciosa de Odón, fue como los dos primeros años. Luego ya me fui a la Complu, a Bellas Artes. Entonces, claro, tenía que coger el metro y después el autobús y llegar a la universidad. Y me fui con un pie descalzo y pasé todo el día en la universidad. Luego allí, bueno, pues mis compis me pusieron telas, cinta de carrocero, la gente de arte. Pero así, así que es verdad, tengan cuidado de no introducir el pie entre coche y andén y no llegar descalzos a ningún sitio. No me hice daño, pero fue así. Bueno, yo más que raro, porque raro, sobre todo son anécdotas muy nocturnas, ¿no? Y tal, pero... Bueno, ya no me parece extraño, pero sí me gusta mucho de Madrid. Es a toda la gente que me he encontrado de fuera, a grandes artistas que han venido aquí a pasar unos días sin actuar. No sé, he tenido situaciones con gente a la que admiro muchísimo, súper extrañas, que podría contar. Por ejemplo, dinos alguna. Bueno, pues por ejemplo, mira, pues hay un local que se llama, no sé si se llama Lady Peppa, es un sitio que abría por las mañanas, después yo pinchaba en Pacha, lo conto así un poco. Pinchaba en Pacha y luego después de Pacha nos íbamos a Lady Peppa, que es un sitio donde es una especie de jam para artistas y no artistas, ¿no? Tienes un escenario, esa puerta cerrada y pues ahí tienes pianos, tienes guitarras, tienes platos. Y ahí pues he visto, de pronto, estando allí por las mañanas, pues he estado con Antonio Vega y se nos ha puesto a cantar, o Enrique Urquijo, o de pronto, o sea, situaciones sabina. O sea, artistas muy madrileños que de pronto se mezclaban con la gente y de pronto actuaban allí cada mañana. Es como un Tony 2 moderno. Sí, 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 es ese rollo. Y eso ocurre en Madrid, ¿no? Eso ocurre en Madrid y ha ocurrido siempre en Madrid y sigue ocurriendo en muchos sitios y es maravilloso. Bueno, a mí me pasó una cosa que es que quiero contar. Estando en Nueva York, en la Semana de la Moda, la directora de prensa de... Allí hay como un programa que es para diseñadores que ganan, pues es como, no sé, que ganan un premio, pasan unas fases y ganan un premio. Pues la directora de prensa del chico que ganó ese año, que desfilaba en la Semana de la Moda de Nueva York, no recuerdo el nombre de ella, viene y me dice, ah, tú eres de Madrid y tal. Bueno, yo cada vez que voy con mi marido a Madrid, vamos al Tony 2. En mitad de Manhattan, una tía, el Tony 2, y dices, pero vamos a ver, seguro ella. Sí, hombre, este sitio que tiene un piano en medio que de repente coges el micrófono y te pones a cantar. No me lo creía. O sea, esa señora había estado dos veces en su vida a Madrid y había ido al Tony 2. Y yo, esto no puede ser. O sea, que es que Madrid... Madrid es un referente ya. Totalmente, es maravilloso, es maravilloso. Enamorados de la ciudad. Otra de las cosas típicas de Madrid son los mercados. Vosotros tenéis la tradición, o cuando erais más pequeños, de ir al mercado con vuestras familias. ¿A cuál habéis ido? ¿O a cuáles? Bueno, yo como decía, vivía en Moncloa, mi madre sigue viviendo en Moncloa, los edificios Galaxia, que son unos edificios muy míticos. Uy, ahí vivía Quique San Francisco. Claro, era mi vecino. ¡Ah, mira! Claro, entonces... Claro, Quique y Vicente Aro, su padre. Sí, sí, sí. Pues ahí hay un mercado que es el mercado Gastambide, un poquito más arriba. Y recuerdo mucho ir con mi madre con el carro de la compra, ¿no? Y me encantaba. Y mira, ahora mismo voy, de vez en cuando voy a comprar al mercado, a la vaguada. Porque la planta de abajo de la vaguada tiene un mercado que lleva toda la vida también. Y sin embargo tiene un producto súper cuidado, ¿no? Siempre alucino, siempre llevo a mi hijo. Y es el mercado que tienen todo súper colocado, súper bonito. Parece que está pintado. Y a mí me sigue gustando ir al mercado a comprar. Totalmente. Yo, bueno, el de Navidad de la Plaza Mayor, era tradición siempre. Y ahora que estoy más en el centro, tú te has ido y yo te he cogido el relevo en el centro. Venga. O sea, sí, para no dejarlo nunca vacío. El mercado de Mostenses. Además, es increíble, mi padre siempre dice cuando vienen a verme, ellos ya viven fuera de Madrid, y cuando vienen a verme, mi padre dice que es un rollo Blade Runner de repente entrar en ese mercado porque es muchas luces llanos de alimentos. Ahora hay un montón de restaurantes pequeñitos y tal. Y él dice que ve pasar a la gente rápido y dice, estoy como en una película que lo veo pasar. Dice, yo venía aquí a comprar pescado. ¿Y qué ha pasado? Entonces, me gusta porque el mercado sigue más o menos manteniendo esa esencia. No de hace siglos, pues un mercado muy antiguo, pero va como cambiando, evolucionando. Bueno, de hecho, mis padres viven en Ponferrada. Hay un puesto que es de productos del Bierzo en el mercado de Mostenses. Y yo digo, si es que Madrid lo tiene todo. O sea, tiene todas las ciudades hasta en los propios mercados. Entonces, yo fan mercado de Mostenses. Estoy defendiendo mucho esa plaza. Van a tener que darme algo. Sí, sí. ¿Y tenéis alguna tradición que tú, por ejemplo, Nano, sigas teniendo con tu hijo? O Luceral con su familia. Una tradición típica de Madrid, no sé, el vermul, los churros con chocolate. ¿Qué tradición madrileña seguís defendiendo y haciendo? En mi caso con mi hijo me gusta mucho enseñarle museos. Yo he sido siempre muy de museos porque he tenido una familia que me ha enseñado mucho los museos de Madrid. Creo que vivimos en una ciudad espectacular a los que nos guste el arte y la cultura. Y mi hijo, con nueve añitos, ya creo que ha conocido prácticamente el 90% de los museos de la ciudad. Es algo que hago mucho con él y vivo mucho, mucho la ciudad con él. Es verdad que me gusta mucho patinar por muchísimos barrios también con él. Y disfruto con mi hijo. De hecho, a día de hoy es con la persona que más disfruto la ciudad. Y es muy bonito porque voy a los sitios donde a mí me llevaron de pequeño y me gusta mantener esas tradiciones. ¡Qué guay! ¿Tú tienes alguna tradición? Ojalá mi padre hable así de mí todo el rato. La verdad, qué bonito. Sí, con mi madre siempre es la misma. Cuando ellos vienen nos vamos las dos de compras y dejamos a mi padre por ahí tomando cañas tranquilamente. Y con mi padre siempre está. Venir a Arco, siempre, desde los 14 años, siempre es como, además es como nuestro fin de semana especial los dos y luego irnos por ahí. Bueno, recuerdo años de venir a Arco y luego irnos al Independence. Mi padre, pues con 50 años en el Independence ahí, es un fiestero como yo. Y eso, sobre todo, Mercado de Navidad también. Y no es por copiarte, pero el Prado siempre, siempre tenemos que pasar por ahí, por lo menos una vez al año también. ¿Por qué recomendáis visitar Madrid? ¿Qué le dirías de todas esas personas que todavía no conocen la ciudad? ¿Vuestra ciudad? Madre mía, es que podemos estar hasta mañana de recomendaciones. Así algo cortito, una frase, dos. Pero también me ha gustado porque tú has hablado, Madrid al final no es solo Madrid, tiene mil barrios, pueblos que ahora ya se han convertido en barrio porque se lo han ido comiendo. Entonces, Madrid es patrimonio, es historia, o sea, hay muchísimo que ver, muchos artistas de repente te vas a ver cosas del greco, que es que es imposible que veas en otros sitios. Entonces, tiene una oferta cultural tremenda que hay que ver. Y luego tiene la gente. Madrid, en todas partes, te van a hablar, van a querer contarte su historia. Es que te vas a ir al bar más pequeño a comerte el bocadillo de calamares, claro, si alguien viene tiene que comer bocadillo de calamares. Y te van a contar su historia como les preguntes dos cosas. Entonces, tienen que venir porque tienen que vivirlo. Y además no vale venir dos días, tienen que venir por lo menos una semanita, diez días. Para mí. Bueno, en mi caso creo que además en la actualidad, Madrid, como todas las ciudades o como todo el mundo, ha sufrido muchas etapas. Creo que estamos viendo una etapa envidiable para cualquier ciudad, no de España, sino del mundo entero. Creo que Madrid ahora mismo está en un punto brutal, cultural, de ocio y de bonita que está la ciudad. Y luego, lo que ya he dicho, creo que la gente, aquí nadie mira si eres madrileño, si eres de Cuenca, si eres de Barcelona, si eres de tal. Creo que hay un, no sé por qué, hay un feeling especial en la gente cuando está en Madrid. Y todo el mundo, efectivamente, creo que todo el mundo que viene a Madrid encuentra su sitio, encuentra su gente, encuentra su zona. Y es por lo que recomendaría venir a Madrid. Se nos está acabando el tiempo, así que hay que terminar preguntando si ya habéis visitado Todo está en Madrid, la página web. ¿Lo habéis hecho? ¿La conocíais? A mí me lo habían chivado. ¿Tú cuánto sabes? Yo sí la conozco porque, bueno, este año he tenido la oportunidad de diseñar una menina, de las de Madrid, toda esta Madrid está muy presente en toda la acción de las meninas. Y sí, entré a bichar y la verdad que merece mucho la pena entrar. ¿Dónde está la tuya? La mía ha estado en Plaza España, justo en la puerta del Hotel Río. Bueno, al lado de Plaza Amostenses, de verdad, al lado de Plaza Amostenses, tengo que ir, tengo que ir. Tenéis que quedar, yo quedo con vosotros y mañana a ver si cumplimos el plan que hemos diseñado hoy. Bueno, llegaremos a las 3 de la mañana, un poco taja y bien llenos. Cansados por lo menos, pero felices. Cansados pero disfrutando de Madrid, ¿verdad? Sí, señor. Porque todo está en Madrid. Chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vilgracia de Corazón.